Hola, aquí les solicito al presidente Obama que lleve a cabo una investigación federal sobre las acciones ilegales por las municipalidades y los refugios en contra de los miembros de la comunidad de personas sin hogar quienes son tratados muchas veces como peor que criminales. Por favor, presidente Obama, declaro un estado de emergencia para alojar a la población en aumento de personas sin vivienda básica. ¿Estamos todos ciegos o es que no deseamos ver ni mirar lo que realmente está pasando allá afuera? Por favor, abra los edificios vacíos y las playas de asesoramiento vacías para el público y sus vehículos a través de todos los Estados Unidos. El público podría pagar un alquiler de 200 dólares al mes o ellos podrían trabajar o ser voluntarios durante 10 horas para poder tener un lugar al cual puedan llamar su hogar 24 horas al día, 7 días por la semana, un espacio de 10 por 10 podría funcionar bien por cualquier edificio. Presidente Obama, por favor, considera el primer modelo de vivienda el cual se ha aprobado que funciona. Usted puede parar la guerra en contra de los pobres en las ciudades y en los pobres que hay en todas las ciudades. Sí, usted puede. Usted es el líder y por favor comience a liderar. La ciudad de Santa Bárbara y sus refugiados para la persona sin hogar no están suministrando tickets de ida solamente para que esta gente se vaya a otros lugares. ¿Deseamos realmente ser intolerantes como lo demás? Como Disneyland lo hizo contra los hippies en los años de 1960. El programa de revisión restaurativa de Santa Bárbara está enviando gente a otros condados porque el condado de Santa Bárbara no puede con camas disponibles para pacientes con problemas de salud mental. Cottage Hospital ha estado dando de altas pacientes antes de tiempo para que vayan los refugios locales ahorrando casi millones de dólares. A mí me suena como que están desalojando pacientes. Yo me di cuenta, por supuesto, que no tengo una buena responsabilidad de elegir ser alcalde. Si yo fuera elegido, podría hacer mi trabajo bastante bien, más baños públicos. Estoy preocupado sobre el tratamiento de quienes reciben nuestros hermanos y hermanas sin hogar que viven en Santa Bárbara donde todos tienen que ser perfectos para conseguir dólares a los turistas. Evidentemente necesitamos un comercio, pero no una caudicia que nos cueste el cuidado del público y del medio ambiente. Recuerden que ocurrió cuando los republicanos hicieron cargo de la Junta de Supervisores y lo recientemente en la ciudad de Goleta. Un grupo de republicanos en el año 2009 nos está siendo vendido a nosotros por el Santa Bárbara News Press. El News Press es una abundante presa amarilla. Las mentiras abundan a través de las omisiones. En las historiales y diarias en el periódico se repite el odio y el temor. Revisenlo y leanlo. En Santa Bárbara estamos enfrentando una situación de ciudadano cáneco en el News Press que promueve a los cantidades republicanos. También un residente de Texas está pagando por una inundación de propaganda para los cantidades corporativos en vez de los cantidades personales proveyendo más de 50 mil dólares a cada uno de ellos. El eslogan del grupo republicano promovido por el Santa Bárbara News Press para la ciudad de Santa Bárbara podría ser una persona dijo que haría todo lo que está en mi poder para elegir a la persona que piensen como yo. Cuidado con los cantidades ocultos como tipos de Rush Limburg y Sam Handitus, quienes quieren hacerse cargo de nuestra comunidad a través de cambios en las normas sobre zonas con codicias a corto plazo y absolutamente sin interés en el público de esta comunidad. En este momento en el que el medio ambiente del planeta está en un punto crítico, nosotros podremos ayudar localmente promoviendo un balance mejor entre los constructores, una agricultura sostenible y nuestros recursos. Por favor, en esta elección considere cuidadosamente lo que está en juego más allá de la música y el baile, lo brillante, la gratificación inmediata y las distorsiones justificadas. Usted recibirá lo que está votando en el mes de elección de octubre 5 hasta octubre 3 de noviembre. Las boletas más para ausentes serán enviadas el 5 de octubre. Estamos perdiendo lo que es más importante de una sociedad civil, aquella donde crecieron otros padres, que eran cuando la gente se llevaba de unos a otros. Yo hablé con Mary Bloom y ella estuvo de acuerdo que sería una buena idea tener un desayuno para información a la comunidad sobre el alcalde para lograr una conexión mayor con las diferentes personas dentro de nuestra comunidad. También sería una maravillosa idea celebrar a Mary Bloom, quien siempre ha sido una defensora de la paz de los derechos humanos. Posiblemente un sábado por la mañana a las 7 a las 9 en el mercado de los granjeros. La gente podría tomarse un café y charlar unos con otros, quizá llevarnos un poco mejor, entendiendo lo mejor y entendiendo una mejor comunidad. Gracias.